¡U-A-B-C! 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 Desde cuatro puntos distintos de la ciudad inició la marcha del Orgullo Cimarron, en la que la Universidad Autónoma de Baja California exige el pago pendiente de más de 1.500 millones de pesos al gobierno del Estado. Alrededor de 35.000 estudiantes desde rectoría, vicerrectoría, la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Administrativas salieron a exigir al gobernador el saldo pendiente por pagar. La realización plena del hombre, con esfuerzo, con certeza. El gobernador protestó cumplir y hacer cumplir la ley. En relación con la marcha, es algo que veo que está un poquito pacífico, porque allá en Haití a veces cuando necesitamos exigir algo ante los gobiernos, hacemos cosas que no están tan correctas, pero aquí es algo totalmente diferente. Es algo que exigimos algo pacíficamente, eso es bueno. Bueno, el mensaje es de que hay que exigir lo que nos corresponde, de que queramos a nuestras comunidades, que las involucremos, y sobre todo que sigamos trabajando, que no nos detengamos. Seguimos haciendo cosas, seguimos trabajando con movilidad, seguimos trabajando en los salones, seguimos haciendo lo que nos corresponde hacer. En determinado momento sí reducimos algunos apoyos, pero nada se ha detenido, todo sigue caminando. Asimismo, la universidad presentó una denuncia formal contra el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, por los delitos de peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y lo que resulte. Abarca también al secretario de Planeación y Finanzas, Vladimir Hernández, al secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, y al secretario de Educación, Miguel Ángel Mendoza González. Nosotros estamos poniendo sobre la mesa algunos hechos que consideramos que pueden constituir algún tipo penal, corresponderá a las autoridades determinar si se vincula o no a proceso y corresponderá posteriormente a alguna resolución en ese término jurisdiccional. Nosotros únicamente hacemos llegar hechos que consideramos que podrían constituir de alguna manera algún tipo penal, pero no nos corresponde a nosotros, no somos juzgadores, únicamente hacemos la denuncia, presentamos los hechos y esperamos a que sean las autoridades las que se pronuncien en este sentido. Nosotros estamos esperando que este llamado llegue a los oídos que se han vuelto sordos, que no nos han volteado a ver esta exigencia, este reclamo, porque tenemos una situación muy compleja en el mes de octubre. Por supuesto, tenemos frente a nosotros una promesa por parte del nuevo gobierno en el que vamos a poder transitar y al igual que lo hicimos con la actual administración, empezaremos trabajando de la mano, buscando cómo vamos a resolver. Es una problemática que ustedes lo pueden ver, ustedes han sido testigos, es muy grande el daño que se le hizo a la universidad y seguramente nos llevará tiempo transitar con el nuevo gobierno. En rueda de prensa, el rector junto con su equipo señalaron que la deuda llegó al estado de alto riesgo para pagar la nómina y en próximos días se realizarán marchas en Tijuana y en Senada. El sentimiento de unión y exigencia fue unánime en la Plaza de los Tres Poderes, donde de manera pacífica se exigió el pago, pero primordialmente se mostró el orgullo de ser cimarrón.